Y bienvenidos, bienvenidos a ustedes de nuevo Estamos aquí en Modern Combat Después de un largo tiempo sin jugar Espero que no me maten tanto Ya me maté el primero No me maté, ya no sé cómo lo maté Y me suicido Pues ya tenía rato sin jugar Estaba de vacaciones y apenas llegué ahora A mi house No jugaba porque no tenía internet No por otra cosa, no por las vacaciones Ok, no Pues ya llegué y veo que Ahí Que hubo, perdón, que hubo tres actualizaciones Dos o tres actualizaciones, no me lo sé Pero estaba observando aquí ahorita Y creo que Son buenas las actualizaciones, me gustaron Me gustó eso del modo duelo Para los que siempre se quejaban de que No les daban aguilitas Ahora ya pueden apostar Y ganar Ahora se van a quejar porque Les tocan con equipos bien duros Sí, es que siempre Hay una actualización y se quejan Este, yo estoy desde la Desde la old Desde la Modern Combat old Este ¿Qué les puedo decir? Las cosas tienen que cambiarlo porque Pues Imagínense si Modern Combat Solamente fuera para los de Los de la old Que siguiera como Así como Antes No No tendría chiste Y pues a mí la verdad Todas las actualizaciones Si me han gustado Este Esta no es la excepción Bueno esta Tiene un Un detallito Este La Que tienes que Ya puedes Reventar armaduras O sea Eso sí Eso sí No me gustó No me gustó Porque Porque gastar Porque gastar 100 aguilitas Para rentar una armadura Si puedes Juntar 100 aguilitas Y comprarte Un paquete Y juntar Más aguilitas Y comprar otro paquete Pues Creo que es mejor No que estar rentando Por una hora No sé No sé No la llevo Eso sí No, no, no No le encontré el chiste La verdad No le encontré el chiste Eso Y bueno, bueno Pues a mí Me gustó esta actualización Es lo único que no me gustó Este todo lo demás Está bien Creo que hasta me fluye Mejor el juego No sé si Intervinieron ahí Para Para Una mejor Jugabilidad En el juego Pero a mí Sí me está corriendo Excelentemente bien Este Me he tenido problemas Ya no me saqué De las partidas No sé qué No sé qué Pegada La pantalla Cuando se acabó Una partida Creo que sí Sí pone la atención A las peticiones Que le pedimos Por parte de nosotros A Gameloft Este Está chido Este Ya nada más falta Que tenga mis armas nuevas Para jugar bien Ah Es cierto Como ven Ya estoy jugando Con mi cuenta La VIP VIP 120 Este ¿Ven que me la habían castigado? Pues ya Ya me la regresaron Y aquí ando Estrenándola Iba a tener Iba a tener Oni Iba a tener Oni Estaba el evento De piernas De Oni Y ya tenía Las aguilitas Ya tenía todo Y ese mismo día Me la quitan Y ya no tuve Oni Y ya tengo que esperar Otra vez Hasta el próximo evento Para poder tener Para poder tener Oni Eso estuvo Estuvo algo raro Estuvo Casi quería llorar La neta Este Pero pues bueno Aquí estamos jugando Me divierto ¿Qué es lo que cuenta? No No voy a pasar nada No me voy a morir Ni voy a perder La vida Ni los dedos Ni dinero Pero aquí estamos Esforzándonos Divirtiéndonos ¿Qué es lo que Que es lo que se hace En los juegos? ¿No? Divertirse Sino pues para qué Para qué los descargas Pero bueno Ya estaré Más activo En lo que viene siendo El canal Ya no dejaré Tanto Abandonado Lo dejé dos semanas Pero pues Era por eso Porque no tenía No tenía internet En donde estaba Y aparte pues quería Pues como que Me hice dejar un rato ¿No? Porque ¡Ay qué pedo! Podaron el césped Y me había fijado Lo podaron Bueno Aquí había algo ¿No? Aquí había una torre Ni sé Ya ni sé Sí quería Dejar de jugar un rato Porque Ya me empezaba a aburrir Estar jugando a diario Bueno no a diario Pero sí Por ejemplo Una hora diaria Dos horas diarias Y por ejemplo Ahorita que ya Que ya volví a dar juego Después de mucho tiempo Pues créanme que Es mejor Porque ya Lo juegas con más ganas Con más Como si Lo acabara Acababa de descargar Perdón Como si lo acabara De descargar Y pues creo que Es lo chido ¿No? Me gustó Me gustó Ay Uy ¿Dónde está? Aquí está What the fuck What the fuck Granadita 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 Claro Claro Que granadita Que perro Órale Zapper Zapagay Como dice Papu Charlie Pero bueno Pues ya se acabó La partida Espero que Les haya gustado Este Si no hago otro video Pues ya estaré Hablando más Sobre lo que es La actualización Sé que ya Hay varios videos Pero pues Que mierda No le veo nada de malo Hacer un video Después Que otros no Mi canal Y pues ya Y pues no tengo Tanto tiempo Como otros jugadores Que suben videos a diario Este pues Espero que les haya gustado Haya gustado Mi novio me regaña Para eso Cada rato Pues les haya gustado Espero Seguir compartiéndoles videos Este Seguiré hablando De la actualización Y de otras cosas Que he visto En esta En esta actualización La verdad Son buenas No me quejo Aunque hay mucha gente Que sí No sé por qué Pero bueno Este Esto es todo Y nos vemos En un próximo video Y gracias por pasar Dejen su like Suscríbanse Y si pueden Compartan Recuerden que todo eso Es gratis Adiós Gracias por ver el video